Vamos a ir ahora hasta Chile, donde un robot ayudó a los cirujanos a extirpar la vesícula de un paciente en su primer procedimiento quirúrgico internacional. Después de colocar imanes en los órganos, los cirujanos usan los brazos robóticos también con imanes para manipularlos y así tener acceso a la región que necesitan operar. Así es, Mende. Además, la cámara les permite ver claramente cada movimiento del bisturí y esto reduce el número de incisiones, el número de cortes que hay que hacer en el cuerpo. También reduce el dolor, el tiempo de recuperación del paciente. Aquí la tecnología también ayudando a la salud y ayudando a hacer las cosas de una manera, por decirlo, más perfecta. Porque los seres humanos, por más que entrenemos, llegamos hasta cierto grado de perfección y aquí el robot es mucho, mucho, mucho mejor que la mano humana. Y las cicatrices también son mucho más pequeñas. La abertura que tienen que hacer, no se la recuperan. Ojalá esos robots en el futuro hagan liposucción y todo. No, porque déjame decirte que muchas mujeres fallecen por la cantidad de grasa que les sacan. Me imagino que los robots van a estar graduados, es la cantidad de grasa que hay que sacarle. Lo ideal sería que hagan ejercicio, dejar de comer y no se hagan liposucción. La idea sería otra cosa y no tener que depender de estas máquinas. Bueno. La idea sería otra cosa y no tener que depender de estas máquinas.